Me veo en obligación de que me ayudes. Así le pedí ayuda a María Jesús, una amiga suya que vive en París, pero que estando de vacaciones en Costa de Marfil, le contaba que le habían robado todo. Le pidió mil euros que ella le ingresó en una cuenta. A los días le llegó otro correo y le avisaba que allí la tenían que operar de urgencia. Incluso estaba a punto de que me violaran. Y le pidió de nuevo dinero. Angustiada por el hecho en sí de pensar que casi estaba secuestrada, pues le volví a mandar. Me pedía dos mil novecientos setenta y cinco y hasta le mandé los tres mil para redondearlo. Lo que le pasó a María Jesús es una de las estafas más habituales por internet. Los delincuentes consiguieron los contactos del correo de su amiga y suplantaron su identidad para conseguir mucho dinero, con un engaño que lleva a títulos como este, mi vida depende de ti. La policía recibe al año miles de denuncias de fraudes cibernéticos, ofertas falsas de trabajo, con teléfono de contacto que derivan a otro de tarifas especiales, es decir, de los que nos cobran mucho. Toda oferta de correo que se aconseja en llamar a un número de tarificación adicional son falsas. El supuesto banco nos pide datos por bloqueo de la tarjeta de crédito. No facilitar nunca, los bancos nunca pedirán las claves al cliente. Ojo también con las ofertas gangas que piden dinero por adelantado o darnos de alta en un teléfono de mensajería, porque cada mensaje nos lo van a cobrar a nosotros. La policía recuerda estas estafas del Día de los Santos Inocentes, pero no son simples inocentadas, pues muchas acaban originando un auténtico daño económico. Los delincuentes se aprovechan hasta de los sentimientos de sus víctimas.